¿Qué recordarás? Las ganas de invierno por Madrid Las cuatro estrellas sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor, a veces pegando en mi costal Estaba en el suelo sin pensar, te puedes contar conmigo ¿Qué recordarás? Las ganas de invierno por Madrid Las cuatro estrellas sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor, a veces pegando en mi costal Estaba en el suelo sin pensar, te puedes contar conmigo Gracias, nos lastimo muchísimo Guapas, guapas, guapas